Segundo puesto, Lucas Abornachea. Primer puesto, Mateo Divier. Bernardo Scheger. Bien, escucho bien. Bernardo Brionto, el último llamado a la área 3. ¡Dale, Javi! Primer puesto, Mateo Divier. ¡Ale, Fabricio! ¡Ale, Fabricio! ¡Ale, Fabricio! ¡Tira otro! ¡Tira otro! ¡Ale, Fabricio! ¡Ale, Fabricio! Atención. Último llamado al primer puesto, está el instrutor o coach, Mateo Divier. categoría especial presentarse en el lateral del área central repito categoría formas especiales para chicos con capacidades diferentes presentarse en el lateral del área privada ¡Bien! 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 ¡Dale, Padri! ¡Dale, Padri! ¡Dale, Padri! ¡No, una cada una! ¡Vamos a cerrar! ¡Dale, Padri! Categoría Amarillo Verde, tercer puesto Jerónimo Poet y Evelyn Ayala, reitero, área que compitieron en el área 3, tercer puesto Jerónimo Poet y Evelyn Ayala, tercer puesto, segundo puesto, Gabriel Matoso, primer puesto.